Si tú supieras Mi sufrimiento Si te contara La inmensa amargura Que llevo tan dentro La triste historia Que noche tras noche De dolor y pena Llena mi alma Surge en mi memoria Como una condena Si te contara Te importaría Si te dijera Que en mí ya no queda Ni luz, ni alegría Que tu recuerdo Es el daño más fuerte Que me hago yo misma Por vivir soñando Con que tú regreses Arrepentido Que tu recuerdo Es el daño más fuerte Que me hago yo misma Por vivir soñando Con que tú regreses Arrepentido Eso es el de la triste historia Que me hago yo misma Arrepentido Cámbara Me hago yo misma